Y ahora si Recoma, recompensa Esta leondito Un dito Es lo que le estaba diciendo Que dice? Hemos capturado un mío genial Ahí dice, hemos capturado un mío Dice, genial Ese es el Bla 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 No escucha tu madre Ya reclama perra Lo vas a ver nada más Tienes que escaparlo Alguien que me enfoque la luz Uy, se desapareció Estás invisible, imbécil Por qué no me has dicho antes Ahora Pon la linterna Pon la linterna No se ve ni mierda No parece No lo veo Ahí está No, no lo veo Tienes una pokebola hermano Como que una pokebola? Me parecía de Ya, de una vez Pero no lo veo, ve No sé No sé No se va a ir En serio ¿Cuánto? ¿Tienes pokebola sin salir? No sé Más chiquito Más chiquito Más chiquito Más chiquito Es que no, no, no Más chiquito Acá está, mira, ves No sé Ah, para, v a ver Tienes Aaaa, casi le doy Cano Casi le da Casi le da ¿Qué esa así? Bergerio ¿ котор z gua das? Ya se que era Red, red, red? Dorma Que se convierte en ditto conchacumade Anda L e riba Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero. ¿Dónde está? Ya no lo veo. Para allá, para allá, para allá. Ya lo vi. Ya lo veo. Te muevas, oye. Ahí está, mira, acá está. No te muevas, señor feliz. ¿Tienes polvo de la ciudad? No sé. No, si le ando a la oveja. Quédate quieto, oye. Quédate quieto, oye. Ahí está. Quédate, señor. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no hay para tirarle fruta? No hay. Eso, pero no se puede quitar la cámara. No hay ERA. Pero no se puede quitar la ERA. Es lo que digo, a ver, a ver. Quítale el ERA. No se puede. No se puede. ¿Cómo le quitas el ERA? No se puede. ¿Cómo le quitas el ERA? Está bien. Pues se mueve, Romeric. Está que quédate así. Ha salido en Whirlpool. Está más interesante que el mío. Ya está. Ya te lo atrope. Es mío. Ahora lo voy a ver Caramelo. Quiero valorar hoy. Valora, valora. Uy, registrado. Uy, 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 uy. Hoy completé la Pokédex. ¿Transferir? No se puede transferir, salía. No se puede transferir. No se puede transferir. Sí, la quería transferir. Espera, mira, mira. No quería transferir, no se puede transferir. A ver. Chucha, que seas tú. No se puede transferir, no. No, no sirve. A ver, ponte. No, no. No se puede transferir. Ay, no se puede transferir. No se puede transferir. ¿Pero ya estás en el 7, eh? Oh, es malo, son hombros. Me lo han querido transferir. ¿Ya estás en el 7 ya, este, Tiber? Sí, así dice. A ver, ¿qué más hay? En el 7 lo tienes que hacer. ¡Oh, hay más, hay más, hay más! Dice. ¿Qué? Hay más todavía, mira. Otro mío, otro mío. ¿Qué más te da? ¡Ay, ay, ay! Todo el trago. Todo el trago. Hasta pronto. ¿Qué es eso? Cero, volvió a salir un fantasma. Uy, qué rico. Azo. ¿Eso es todo? Sí, salió un fantasma. ¿Oye, no hay más? Oye, si quieren jugar más, tenemos el comienzo. Bueno. Ya no hay más, ya. ¿Tú, tú, tú, tú? Aparece, este video del pata.. del pata, este. Gracias.